Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en la buena música, contentísimos de poder tener este momento para la gloria de Dios. Muchas gracias Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a nosotros que estamos aquí en Radio Natividad, a ustedes que están escuchando y viendo por www.radionatividattv.com Y a todos, a todos, a todos nosotros los que estamos con el gran deseo de llevar un mensaje. ¿Qué mensaje? El de ese inmenso amor de Dios Padre, el inmenso amor y el sacrificio de Jesucristo, y la unidad del Espíritu Santo que nos hace entender y comprender el inmenso amor. No podemos imaginarnos cuánto amor tiene Dios por ti, que me está escuchando, que me está viendo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el Cielo cuando tú y yo nos arrepentimos. Nos reconocemos que somos pecadores, que no somos tan buenos como hemos pensado, pero nos refugiamos en el gran amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios que nos ama. Nos ama infinitamente, nos ama inmensamente, tal como nos dice el Señor en su palabra. Eres de gran valor, yo te aprecio y yo te amo, nos dice el Señor. Tenemos que tener la certeza del gran amor que Dios tiene por ti y por mí. Dios nos ama, somos sus hijos muy queridos. En la creación somos la obra perfecta de la creación. Así que le damos gracias al Señor por tanto amor, tanta bondad y por su gran misericordia. Así que les deseamos que sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Fiesta en el Cielo. Escuchamos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, bendito sea Dios por este momento grande que tenemos, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, por los que nos están viendo a través de www.radionatividad.tv.com Para los que tienen esa oportunidad de estar manejando estas comunicaciones con ese apetito de encontrar un mensaje. Claro, este es el mensaje que necesitamos entender. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, vamos a leerlo, a aprender, a memorizar la palabra, a ponerla no en la mente porque la razonamos y la echamos a perder. La ponemos en el corazón para que un buen día de la abundancia del corazón hable la boca. Ah, de la abundancia del corazón hable la boca. Oye, bendito sea Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gloria a Dios. Alabado Jesús. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ver qué aprendemos del versículo 6 al 11. Recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlo de toda clase de favores. Como de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo. Y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. La palabra del Señor siempre es viva y eficaz, siempre nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Cuánto nos cuesta a nosotros ser desprendidos, ¿verdad? Y desprendidos para la obra del Señor, desprendidos para dar, para que, como nos dice el Señor, den y se os hará una medida grande, apretada y rebosante. No somos tan, dirían en mi pueblo, tan tacaños, ¿verdad? Para la obra del Señor. Sin darnos cuenta que el Señor nos va a dar de una forma sobreabundante. Lo poquito que uno comparta eso, sí, con alegría y con todo el corazón, eso el Señor lo va a multiplicar muchísimas veces. Así que, ¿cómo poder ser generosos en el Señor? Para, en todo, en todo, no ser, como dice mi pueblo, mi chicato, ¿verdad? Sigo con mucha generosidad, con la alegría, con el gozo de nuestro corazón. Saber que el Señor no necesita nada de nosotros, Él. Pero la obra de Él sí necesita. ¿Cuánto necesita la obra del Señor para llevarla adelante? Hoy en día es todo tan costoso y tan difícil. Pero, sin embargo, la obra del Señor no se puede parar. Hay que darle y dar y dar con abundancia para que se pueda cumplir y se puedan esos proyectos que hay. En la obra del Señor se realiza según su plan y su voluntad, ¿verdad? Pero entonces, pero ahí tenemos cada uno de nosotros poner nuestro ser muy generoso. Fíjense que cuando es el momento de la ofrenda en la celebración de la Eucaristía, ¿cuál monedita es la que sacamos? La más chiquitica, esa es la que sacamos. Y como no nos están viendo, pues más rápido lo hacemos, ¿verdad? Porque lo hacemos de una forma como medio secreta, ¿verdad? Pero no, hay que ser generosos porque si damos con generosidad, vamos a recibir con muchísima más generosidad. Por eso necesitamos encontrarnos con ese texto del Evangelio, Lucas 6, 38. Den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que ustedes miran serán medidos. Esa es una palabra, esa es palabra de Dios, eso es el Evangelio, eso es lo que nosotros necesitamos. Ese no, eso no es el diezmo, es mucho más que el diezmo. No, es que eso era el Antiguo Testamento. Cuidado, cuidado, y usted le coloca cosas, leyes a la ley, leyes a la palabra de Dios. Dios la contradice, ¿no? Es que hay que comenzar a entender que la bendición de Dios está en nosotros, la protección. Me amparo. ¿Cómo va a decir usted el que vive bajo la sombra del Altísimo? ¿Cómo va a decir usted eso si usted no vive bajo la sombra del Altísimo? Pero si usted, ¿cómo se llama? Le dan en el codo y aprieta la mano, no suelta. Hay que ponerle una almohada al codo para que afloje. Entonces, esta palabra, no se vayan a cambiar de estación porque estamos hablando de esta palabra. Uy, cuidado, porque eso es lo que hacemos. Cuando no nos interesa algo, cuando toca los intereses míos, entonces comenzamos a ponerle, a no escuchar la palabra de Dios. Entonces, recuerden que el que poco siembra, poco cosecha. Ah, el que poco siembra, poco cosecha. El que poco siembra, poco... Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. No, que eso del 10%, eso es... O sea, los hemangálicos. Mucho cuidado porque usted necesita aprender a dar mucho más que el 10%. ¿Por qué? Porque usted comienza, ya en el Antiguo Testamento, hasta vendían todo y... Todo lo ponían en común. Todo lo ponían en común. Entonces, no era el 10%, sino mucho más. Por eso necesitamos nosotros entender muchas cosas que antes no entendíamos. Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga y no de mala gana. Ni por compromiso. Oiga, ni por compromiso. No de mala gana, ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría. Dios ama... Usted está escuchando. Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlo de toda clase de favores. Toda clase de favores. Uno se sorprende cuando de pronto un carro se le viene encima a uno y uno ve la gloria de Dios. Porque de pronto se evita un choque, una cosa de esas. Y dice, me amparo, mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Me amparo. El que vive. Oiga, el que vive. No, 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 todo el mundo no es. No, no es, no es todo el mundo. El Salmo 91 comienza diciendo, el que vive bajo la sombra del Altísimo. El que vive. Y el que vive bajo la sombra del Altísimo dirá, mi amparo, mi refugio. En ti, mi Dios. Yo pongo mi confianza. Él te libra, epa, 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 epa. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirlo. El enemigo quiere destruirlo a usted porque usted es un testimonio tremendo. Si usted se vuelve a... Hay miles de personas que se van a volver porque usted cambió su manera de ser. No, que usted era. Bueno, eso era, pero ahora no es. Entonces, usted lleva muchas personas a los pies del Señor. Señor, no lo olvide que usted va a ser el instrumento que Dios está confiando y esperando para que usted se vuelva a Dios. Por eso, eso cuesta mucho. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque, este, primero, cambiar su manera de ser. El de pichirre para dadivoso, para alegre, para la alegría. Esa es una experiencia también, dar con alegría. No, no, no. No, aquí dice muy claro. Cada cual dé lo que su corazón le diga, que no lo dé mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da. Dios ama al que da. Con alegría. Con alegría. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. No, mejor escuchemos música. Mejor un tema musical. Este sábado tendremos en las instalaciones de Radio Natividad. TRX y Bailo Terapia. Ven, asiste y comparte. Y en el semáforo de las Lomas, este sábado a las 11 de la mañana, estaremos entregando el sticker. Yo soy Radio Natividad. Yo soy Radio Natividad. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oiga, ¿cómo nos encanta apropiarnos de las promesas del Señor? Ay, dígame eso. Si no, pregúntele a Lí para que vean. Las promesas del Señor mía son y en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas. Pero cuando entramos en la otra parte, entonces nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, mucho, mucho. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque resulta que el problema de nosotros es el egoísmo. Eso no nos deja salir de ese pasado. Necesitamos romper las cadenas del pasado. ¿Por qué somos egoístas? Porque aprendimos a ser egoístas desde la casa. Desde la casa. Entonces, ese problema del egoísmo lo aprendimos de niños. Entonces, cuando le ponemos la luchera al niño, entonces lo primero que le decimos, bueno, aquí le pongo la merienda suya, pero no se la deje quitar. Eso no se la deje quitar. Y mucho cuidado. Pero una mamá que se parece a la Virgen, esa mamá dice, mire mi hijito, aquí tiene su merienda, esta es suya. Y este otro, esto otro es para un niño que usted vea que no tiene merienda y entonces usted le da esa merienda a ese niño. ¿Qué está enseñando esa madre, mi amor? Bueno, si me la recorta todo es porque le está enseñando a hacer pichirre. Pero si le dice, mire, este es un niño, se le acerca, le da esto. Entonces le está enseñando a ser generoso. A ser generoso. Y entonces ese niño crece ya con una mentalidad de generosidad. ¿Y qué sucede cuando es adulto? Pues hace de lo que hace, es espléndido y así mismo progresa y así mismo rompe con la economía, sorprende a los que están al lado. Uy, ¿será por qué ese señor tan joven y ha progresado? Claro, porque tiene una mentalidad diferente, una mentalidad diferente. Sabe pagar bien a sus empleados, sabe saber la necesidad de sus empleados, sabe comunicarse con sus empleados y sabe llegar al corazón de sus empleados. Entonces, ¿qué sucede? Su negocio prospera y entonces entra la prosperidad. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad diferente. Dejen y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Por ejemplo, dar del tiempo. No tenemos tiempo para escuchar, asentarnos a escuchar a una persona. No tenemos tiempo. Y así mismo es el que quiere ser instrumento de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Le caigo a consejos? Ay, yo, porque yo sí sé aconsejar. No, no, le caigo a consejos a esa gente. ¿Sí? Le caigo a consejos a esa gente. Pero es que si antes no ha hecho lo que tenía que hacer como discípulo del Señor, estar a los pies del maestro, pues lo que va a hablar es de su propia cosecha. Entonces, eso no funciona. Ah. Pero si se sienta a los pies del maestro o a realizar lo que la primera vocación que tiene un discípulo, o sea, la vocación a la cual fue llamada, que es estar a los pies del maestro, el Señor lo va a llenar y le va a dar la gracia y la sabiduría para que cuando se pare a hablar, habla y deja de verdad una huella profunda en el corazón esa enseñanza que dio. Ajá, y entonces no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar a otro hermano, porque yo sé más que ese hermano. Yo sí sé que más. Ajá, entonces no tenemos tiempo tampoco para sentarnos a escuchar al Señor. Llegamos al Santísimo y entonces todos queremos hablar y nos ponemos a conversar y a hacer visita en el Santísimo. Ahí, no, hombre. Ajá. No, hombre. Dios mío, Señor. ¿Qué será eso? Eso será falta de reverencia. Falta de darle al tiempo al Señor, falta de aprender a hacer silencio para que en el silencio, ay, Dios mío, si tú llegas a, si tú le das al Señor la libertad, Dios actúa en la libertad suya. ¿Cómo le va a hablar Dios si usted está muy ocupado en sus pensamientos? ¿Cómo le va a hablar Dios a usted si usted está muy ocupado en hablar con el hermano de la fe que hacía tiempo no lo veía y me lo encontré en iglesia? Y digo, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué y no sé qué más. Y entonces Dios respeta la libertad. Oigan, Dios respeta la libertad. Entonces, cuando tú llegas reverente, oye, usted va a contagiar a los que están al lado suyo porque usted es reverente, no lo está diciendo, sino que está en esa comunión con el Señor. Y seguro que alguien otro va a imitar eso y va a comenzar a tener la experiencia más hermosa de darle tiempo al Señor. Den y se dará una medida grande, apretada, rebosante. Den al Señor su silencio. Y en el silencio Dios puede tomar la libertad suya y hablarle, instruirle. Y es que es tremendo el Señor porque resulta que todo, bueno, recordemos que siempre hablamos del hilo conductor de la palabra. Tenemos el Salmo 112 que nos dice, Félix, el hombre, que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que no solo nosotros recibimos la bendición de Dios cuando somos generosos, cuando cumplimos los mandatos del Señor, cuando hacemos lo que el Señor quiere, sino que también nuestros hijos y nuestra descendencia va a ser bendecida. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo dice y recordemos que lo que el Señor lo dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. Dice, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En la casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez los negocios, pero eso jamás llegará y por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. El hombre justo siempre será recordado. Es que de verdad, hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandatos del Señor, hacer lo que le agrada a Dios. Mire, lo primero que son beneficiados son los nuestros, nuestros hijos, nuestra descendencia, pero también, o sea, ese testimonio de vida, concho de verdad, que arrastra el comportamiento. Cuando tenemos así, ni obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, con toda seguridad tiene que decirle mucho a lo demás. Mire, escúcheme bien, las 40 horas del Santísimo de mi mamá, porque yo tuve una mamá que iba a las 40 horas allá en Coromoto, en la iglesia de Coromoto, y yo sé dónde se sentaba ella y bueno, ya les he contado que yo llegué un día a contarle al Señor, aquí vengo yo también. Mi mamá aquí pedía por sus hijos y yo vengo también a pedir por mis hijos. Entonces, fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas, brilla. Ese brillo para sus descendientes. Entonces, ¿cómo que dice ahí? A ver, 112 que lo acaba de leer. Ese feliz, feliz es el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos. Oiga, oiga, despacito, mi amor. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos. ¿Los qué? Los descendientes. O sea que tú vas a encontrar en ese silencio frente al Santísimo, esa reverencia frente al Santísimo. Usted va a encontrar, porque usted va al Santísimo, no va a hablar con esa persona que se encontró allá. Usted no va a hablar allá. Usted hágale una señita y ahora hablamos. Y sigue con el Señor. Primero está el Señor. ¿Cómo es que dice el Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento, Isidro? Escucha a Israel. ¿Y cómo va a escuchar si usted no hace silencio? ¿Cómo va a escuchar? Escucha a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y si llega una persona muy querida a la iglesia y no la había visto, entonces ahorita no hablamos, sino después, porque vamos a estar reverentes. Y si usted está reverente, pues es imposible que te vayan a interrumpir para conversar ahí. No, 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 porque va a ser reverente. Den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Esa medida es en todo. Porque con la medida que mida seréis. Medidos. Y es que me complace mucho y, perdone mi amor, repítalo otra vez, porque es que la gente tiene que darse cuenta que salen bendecidos sus descendientes. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. ¿Tendrán qué? Poder en la tierra. ¿Entiende Méndez o lo explico Férico? En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. En su casa habrá riqueza y su generosidad será constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. Siempre será recordado. Por eso, ¿qué hacía la señora esa que yo conozco de los 40 horas? Bueno, que salía de mi casa con alguna cosita para llevarle a un enfermito y iba a llevarle algo. Firme está y sin temor su corazón al pobre Dalí Monna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Esa es la bendición. Vamos entonces a escuchar. Monseñor, pase adelante, pase adelante. Bendición. Retomando lo que hace poco decíamos, todo sacramento tiene una materia y una forma. La materia es lo que hace que sea signo sensible y la forma es la palabra, la oración, la invocación al Espíritu Santo para que a través de ese signo sensible se conozca la gracia sacramental. El bautismo, ¿cuál es la materia? El agua, que por otra parte es bendecida dentro del rito del bautismo. ¿Cuáles son las palabras o la fórmula o la forma? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente que estas dos cosas se unen y se hacen realidad en una celebración mucho más amplia. En un caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar con agua diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo requiere la persona que está a lo mejor en una situación de muerte o de peligro de muerte. Pero la celebración del bautismo no se limita solamente a eso. Una celebración, dijéramos, normal, ordinaria del bautismo implicará algunos elementos que iremos viendo a lo largo de los próximos días. Pero recordemos lo importante, el agua es símbolo de vida y con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, con las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se puede conseguir el efecto número uno del bautismo. La vida nueva de Hijo de Dios, de discípulos, del Señor Jesús, templos de la gloria como miembros de la iglesia. En esta enseñanza de Monseñor, que el Señor los siga bendiciendo de verdad porque si algo necesitamos es formarnos. Y en esa forma, o sea, con esa categoría, pero a la vez con esa sencillez que nos entre en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso nos hace de verdad estos días que hemos tenido los sacramentos. A mí me han fortalecido muchísimo en mi fe y me ha dicho mucho. Y sobre todo a mí me llamaba la atención, siempre recordarán que yo les decía que había antes un programa en WTN, el canal católico que se llamaba De Regreso a Casa, y justamente la historia era de esos hombres que, bueno, hacen sus doctorados y sus cosas de teología y todo eso, de otras religiones, y cuando llegan, porque tienen que entre sus estudios, pues entran en esa dimensión de poder meterse en la vida de la iglesia católica y los sacramentos. De los sacramentos, y eso los volvía, los hacía volver a casa, y por eso se programa el testimonio de muchísimos de ellos, doctores en todo su conocimiento y todo lo demás, pero que se habían encontrado con esta gran verdad, y cuando me he visto, o sea, me ha gustado muchísimo, y sobre todo he aprendido de Monseñor con estas enseñanzas sobre los sacramentos, ha sido para mí una gran fuerza y fortaleza, y me confirma una vez más por qué esos hermanos volvieron nuevamente a casa, se volvieron nuevamente a la iglesia católica porque es una riqueza, por eso nadie ama lo que no conoce, conozcamos nuestra iglesia y la amaremos como tiene que ser amada. Por eso necesitamos nosotros entender muchas cosas, Dios mío, por qué no podemos entender, porque necesitamos, estamos tan ocupados, tan ocupados, que no queda tiempo para entrar en tu cuarto, cerrar la puerta, orar al Padre que está en lo secreto, orar al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando tú tienes una dimensión diferente, por ejemplo, aquí nos escribe el doctor Luis Orlando, y me llama la atención que dice, me retiro, no sé por qué, cuánto tiempo, tengo la pretensión de temeraria de escribir algo parecido a mis pequeñas memorias, de José Saramago, pues ya tuve hijos, siembré muchos árboles y solo me falta escribir algo. ¿Cuántos árboles ha sembrado usted o no? ¿Cuántos árboles ha instruido? ¿Cuántos árboles ha sembrado? ¿Cuántos? Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces, bueno, los que puedan escribir un libro, Dios mío, Señor Jesús, eso es maravilloso. El que siembra un árbol, ¿para qué siembra usted un árbol? Para que otro lo va a disfrutar, pero usted lo sembró, y eso es un regalo de Dios. Bueno, vamos entonces a un tema musical. Ya regresamos. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo la cosa? ¿Hay más alegría en el cielo? ¿Cómo la cosa? ¿Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Que por 99 justos. Ay, mucho cuidado, cuidado. Y usted no se sorprenda porque se va a sorprender cuando tú ves... Es que yo no sé por qué está hablando ese de... Dígame, hablando de Dios, si ese era esto y era aquello. Y no es nada que le sabe en la historia. Bueno, porque era famoso en el pecado. Bueno, lamentablemente, pues, esto, eso, le ha dolido mucho a esa persona que se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cuando ese pecador se arrepiente, hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué alguien se atrevió a trabajar, 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 para ver cómo se hace, para convocar, 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 orar, 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 orar y reunir un grupo de personas y un retiro y una experiencia fuerte de Dios y después que salen de un ser retiro? ¿Por qué, por qué, les voy a preguntar a ustedes, hombres, machos, varones que me están escuchando, oiga, por qué, y contéstame usted también, por qué una persona que tiene un retiro y tiene una experiencia fuerte de Dios, cuando se va a despedir, en vez de decir, bueno, Dios le pague porque no sé qué o qué. No, no, no puede expresar lo que hay en su corazón, no lo puede sacar, no lo puede sacar. Y hay un abrazo y un beso. El varón, yo he recibido besos de un varón de esos machos y, bueno, gracias a Dios que el Señor me ha dado la gracia de ser un varón y recibirlo como otro varón, recibir ese beso y saber que esa expresión es lo que hay de la abundancia. El corazón que no lo puede expresar, ¿lo entiende Isidro? Bueno, porque esa persona en ese retiro ha tenido un encuentro con el Señor, un encuentro personal con el Señor y ese encuentro personal con el Señor le llena su corazón porque de verdad uno va tan vacío. Entonces se encuentra con el Señor, el Señor le llena con su gracia, con su espíritu, le da la fuerza, la fortaleza y uno empieza a notar que se está dando un cambio en cada una de nuestras vidas. Y eso empieza por la gran alegría, el gozo y la paz que uno puede experimentar en el corazón. Entonces por eso pues reacciona de esa manera porque no hay otra forma, o sea, lo expresa desde lo más hondo de su corazón. Yo me alegro muchísimo, de verdad, de verdad, ustedes miren, créanme que lo estoy diciendo con todo el cariño, apoyo mucho a las personas, a esos grupos que están ahorita en este momento. En esta diócesis, yo no sé, pero hay una manifestación del Espíritu Santo en la diócesis del Táxira tremenda y entonces hay actividades, hay retiros, hay todo eso. Yo me contento mucho por eso porque hay la experiencia de dar, den y se os dará una medida grande, apretada y rebosante. Entonces, talento, qué es lo que vamos a dar, talento, tesoro, tiempo, talento y tesoro. A ver, tres cosas, tiempo, talento y tesoro. Sí, señor, porque muchas veces hay que hasta ayudarle a una persona para que entre a formar a ese retiro que no tiene cómo pagar sus gastos. Entonces, bueno, hay unos hermanos que trabajan para que no vaya a faltar nada en ese retiro. Bueno, esa es la primera puerta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entrar en esta dimensión? Dichosos los que temen al Señor. ¿Cuáles son dichosos los que temen al Señor? ¿Quiénes son dichosos? Los sinvergüenzas que se volvieron avergonzados, que se arrepienten, que lloran su pecado. Cuando hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Hay más alegría en el cielo? Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, trabajemos para la obra de Dios. Ay, que usted no es de los nuestros. No, no diga eso. Somos iglesia. La iglesia de los carismas. La manifestación de los dones y carismas. ¿Y para qué? Para que, a ver, atención, atención. En la diversidad. Para llegar a la diversidad de dones, pero buscando siempre la unidad. La unidad. Vamos a llegar a la unidad de ser iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia y somos iglesia. Por eso, esa manifestación de lo que acaba de decir Monseñor, que es tan precioso. ¿Qué nos dijo? Bueno, la experiencia de los sacramentos y especialmente el bautizo. O sea, bueno, esto nos lo dijo en otro momento, los tres sacramentos de iniciación cristiana que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Esos son los, digamos, los sacramentos de entrada a la iglesia. Y son de una gran riqueza y que cada día tenemos que escudriñar y ver más porque de verdad eso nos vuelve a que nosotros seamos creyentes de verdad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Vivir la experiencia más hermosa que el Señor nos regala para que seamos instrumentos de bendición y de alegría. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Sí, Señor, se nos acabó el tiempo. No puede ser. Le damos gracias al Señor. Si yo no sé nada, que entré. Le damos gracias al Señor por esta mañana, por este momento, por todo lo que hemos aprendido, porque nosotros también aprendemos. Recuerden que siempre hacemos nuestra la palabra del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Dándose recibe. Nosotros somos los primeros que recibimos y aprendemos. Así que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. No tuvimos tiempo de comentar cómo se llama el Evangelio, pero estemos pendientes porque tenemos mucho que aprender de ese Evangelio. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Entonces, cuando vayas a dar limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en una sinagoga y por las calles para que las alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Mucho cuidado, cuidémonos de eso. Bueno, nos vamos entonces. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Ahora van en la buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.